Bienvenido a este nuevo curso con Sergio Jaramillo, navegando el proceso de compra de viviendas financiadas en el Southwest de la Florida, por un banco o prestamista privado, para hispanos, ciudadanos, residentes y extranjeros o inversionistas. Lección número 1. Introducción al proceso de compra de casa en Florida. El objetivo, familiarizar a los participantes con el proceso general de compra en una casa en el Southwest de la Florida. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes y emocionantes que una persona puede tomar en su vida. Para los hispanos, ciudadanos o residentes en Florida, este curso, diseñado por Sergio Jaramillo, su realtor de confianza, está para proporcionar una comprensión profunda y detallada del proceso de compra de una vivienda financiada. Esta lección introductoria aborda las ventajas de ser propietario de una casa, los pasos básicos en la compra de una vivienda y los términos claves que todo comprador debe conocer. La información detallada presentada aquí ayudará a los participantes a navegar el proceso con confianza y conocimiento. Como les decíamos, comprar una casa en Florida es una de las decisiones más importantes y emocionantes que la mayoría de las personas tomarán en su vida. Sin embargo, también puede ser un proceso complejo que requiere tiempo, investigación y planificación adecuada. Aquí hay una introducción básica al proceso de compra de una casa. Sin embargo, en el resto del curso, verá detalladamente cada paso que le estaremos describiendo en esta primera introducción. Una de ellas es la preparación financiera. Antes de comenzar a buscar una casa, es importante evaluar tu situación financiera. Esto incluye revisar tu crédito, determinar cuánto puedes pagar por una casa y ahorrar para el pago inicial y los costos de cierre. Ya sabes, lo ideal que tienes que hacer es llamar a Sergio Jaramillo, tu realtor de confianza, para que él te asesore mejor en este curso y te ayude a conseguir la casa de tus sueños. Otro de los pasos importantes en esta introducción básica es la obtención de la preaprobación hipotecaria. Una vez que tengas una idea clara de tu situación financiera, es recomendable obtener una preaprobación hipotecaria de un prestamista. Esto te ayudará a saber cuánto puedes pedir prestado y te dará una ventaja al hacer una oferta en tu casa. Sergio Jaramillo te ayudará en todos los pasos que te estamos proporcionando acá, solamente es que lo llames. Llama ya mismo a Sergio Jaramillo, tu realtor de confianza, 239-645-6017 o 239-440-4104. Ya sabes, Sergio también te ayudará en la búsqueda de propiedades. Con tu presupuesto y aprobación en mente, puedes comenzar a buscar casas que se ajusten a tus necesidades y deseos.